Música Vamos a platicar ahora de que nos va a dar el taller Marisa el día 6 de diciembre que temas de la ley ya, cual va a ser su tópico A ver, bueno es que fíjense, despedíamos el bloque y les decía yo que les quería compartir que dice la Universidad de Harvard y la psicología positiva referente al agradecimiento yo voy a hablarles en ese taller más de psicología positiva que es lo que dice la ciencia del bienestar los estudios más recientes y las herramientas más poderosas que hay desde el estudio de la ciencia del bienestar que es la psicología positiva ahorita estábamos platicando sobre el agradecimiento y es impresionante porque tal vez Shahar que es una de las una autoridad en psicología positiva que él tiene su es como un diplomado que se da en Harvard sobre la felicidad las ciencias de la felicidad ha dado ha entregado a sus alumnos una herramienta que es un diario de agradecimiento en donde nosotros escribamos todos los días porque estamos agradecidos y eso ha demostrado que nos ayuda a elevar nuestra dopamina sentirnos mejor a sentirnos mucho más felices si hicieron estudios también porque en Estados Unidos bueno todo les gusta estudiar estudian o sea hacen el estudio y el estudio del estudio bueno entonces se dieron cuenta y esto es para que para que ustedes digo somos seres únicos e irrepetibles lo manejen como ustedes quieren es que por ejemplo hay personas que les funciona muchísimo tener su diario de agradecimiento y todos los de agradecer porque tienes que agradecer cosas diferentes pero había personas que el hecho de decir es que tienes que agradecer todos los días y cosas diferentes les empezaba a generar estrés y entonces les restaba felicidad lo que lo que hicieron es hay personas que les funciona agradecer una vez a la semana otros una vez cada 10 días y a otros nos funciona todos los días agradecer pues cosas bonitas del día ¿no? y no tienen que ser cosas así grandes porque al principio pues sí que hay mi familia que tengo vida pero después puedes decir híjole ¿cómo agradezco este colibrí precioso que se me presentó en una flor de mi jardín? ¿cómo agradezco mi tacita de té o de cafecito que me estoy tomando la mañana mi paseo que me puedo dar en santa paz o cuando abrazo a no sé un bebé ¿no? o sea cosas de la vida cotidiana que luego pasan desapercibidas y ahora sí que la vida nos vive y no lo estamos agradeciendo y yo les voy a hablar qué nos dice la psicología positiva y la ciencia del bienestar sobre cómo podemos sentirnos mejor porque si no nos sentimos mejor y vivimos en bienestar pues es un poco difícil generar abundancia eso uno y dos ven que yo les decía mi preocupación de que si nuestro subconsciente nos está rigiendo el 95% de nuestras acciones y tal vez tenemos programaciones negativas de creencias limitantes y seguramente tenemos bloqueos emocionales que me están impidiendo energéticamente co-crear y crear la vida que yo tengo y qué hago si son inconscientes bueno pues hay una serie de técnicas que tuve la fortuna de poder estudiar con Ricardo Iris del método integra de Barcelona en donde de una manera que es algo que me encanta porque no es nada complicada yo les voy a ir guiando para que ustedes vayan viendo cómo pueden ir liberando bloqueos emocionales y cómo pueden ir sustituyendo creencias que son limitantes por creencias potenciadoras y les voy a hacer un diagnóstico en donde ustedes solitos por medio de ejercicios de quinesiología van a saber si tienen creencias limitantes o por ejemplo me ha tocado en algunos talleres en donde la persona piensa que sí que tiene la creencia de que se merece ser feliz hacemos el ejercicio y sale que pues igual y mentalmente sí la tiene pero inconscientemente no la tiene a nivel subconsciente no la tiene integrada y puede haber una serie de bloqueos emocionales que le impidan tener esa creencia y en ese taller vamos a trabajar sobre algunos bloqueos emocionales que podamos tener y sobre creencias potenciadoras para que podamos utilizar toda la parte de bioenergía y más de metafísica que maneja el teacher Gerardo Peralta pues queremos invitar amigos del público a que nos acompañen este taller el 6 de diciembre va a ser muy interesante porque es teórico práctico les pedimos que lleven un tapetito de yoga o un tapete normal con un conquisito ¿por qué razón? van a aprender a meditar de una forma diferente más simple una forma latina no oriental que es acoplada a nuestro cuerpo vamos a aprender a respirar de una forma muy diferente de tal forma que generemos alta energía para que lo que estamos pensando y diciendo llegue al universo con mucha energía y nos regrese amplificado todavía más está apareciendo en pantalla ahorita toda la información les pedimos que parten su lugar porque va a estar saturado y queremos que estén con nosotros y sabes que Gerardo a mí me gusta la parte complementaria porque lo que dice la ciencia sobre nuestro bienestar y sobre la felicidad creo que nos aporta mucha luz y fíjate curiosamente parte de los estudios que hace la ciencia del bienestar también se van al tema de la meditación porque se han descubierto más de 100 beneficios que te da el tema de la meditación no solamente sentirte más en paz sino tener la posibilidad de acceder a campos más elevados de conciencia a energías más positivas para mí es acceder a Dios que es la energía del amor en su máxima potencia donde no hay polaridad y en donde te puedes cargar la pila y fíjense también a nivel cerebral lo que ocurre con nuestro cerebro cuando estamos meditando no solamente generamos estas sustancias de bienestar sino que también se conectan ambos hemisferios cerebrales y nos volvemos mucho más creativos nos vienen soluciones a problemas abordajes a problemas diferentes inspiración la verdad es que a mí en estados de meditación porque llevo meditando muchos años en estados de meditación se me han ocurrido pues muchas cosas entre ellas palabras mágicas mi programa surge tu creatividad muchas cosas ¿no? y este y yo digo mira es como desconectarte del mundo material ¿no? de estas dos dimensiones que tenemos polaridad y de repente así enchufarte con Diosito ¿no? a la parte como más espiritual y te cargas de energía esto que está mencionando Marí voy a tratar de explicarlo qué es lo que pasa cuando meditamos mi cerebro genera un tipo de longitud donde es diferente una sensibilidad y esta sensibilidad me permite conectarme con un flujo de energía que hay en todo el universo imagínense como si hubiera una oleada de luz que yo no percibo pero cuando estoy en estado de meditación me puedo contar con ella y esta energía peculiar no solamente me reconecta con mi origen y conmigo mismo me permite sentir los efectos en ser una persona creativa como lo mencioné Marí hace un momento surgen ideas que yo no tenía veo el mundo con otra práctica muy diferente ya no veo dolor y sufrimiento veo posibilidades creadores y lo más importante mi cuerpo se siente pleno genera salud entre más yo practique este ejercicio sin importar la técnica de la meditación me va a dar un bienestar interno una armonía propia y cada vez voy a requerir estar más tiempo en estado de meditación ¿cierto? no te atrapas a meditar sí y saben que también por ejemplo este nosotros cuando estamos en estados de meditación y de manera consciente buscamos acceder más al ser vamos a lograr gestionar de una manera mejor nuestras emociones negativas del día ¿qué pasa cuando no gestionamos bien nuestras emociones? que eso también lo vamos a trabajar en el taller con estas técnicas que aprendí de Ricardo Aydis de Barcelona cuando nosotros no sabemos gestionar nuestras emociones esa emoción se queda vibrando en nuestra célula y si no la sabemos gestionar empieza a generar acidez en la célula ¿qué pasa cuando se genera acidez? se empieza a minar el oxígeno y entonces la célula lo que hace es se empieza a reproducir y se empieza a defender y es cuando caemos en cuestiones de más enfermedad o sea quiere decir que nosotros tenemos que buscar tener nuestro cuerpo en un estado alcalino se logra con alimentos sanos como muchas frutas verduras de hojas verdes en fin muchas cosas pero también la parte de nuestras emociones y nuestros pensamientos nos generan acidez y no lo tenemos consciente entonces es bien importante tener consciente que también las emociones nos generan acidez y que tenemos que liberarlas y gestionarlas de una buena manera para sentirnos como en bienestar es bien cierto lo que dice Mari de la alcaldía de nuestro cuerpo estados negativos pensamientos negativos no solamente baja nuestra vibración eleva nuestro pH en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo entre más pH tenga pasa lo siguiente cuando hay mucha acidez en mi cuerpo eso es un nutriente y un alimento para los microbios bacterias les encanta el ambiente ácido y en nuestro cuerpo tenemos partes que acumulan ese ácido si yo tengo una alimentación no balanceada pensamientos negativos palabras negativas y actos negativas es importante que cuide yo mucho mi alimentación no tanto que me ponga dieta sino que busque un equilibrio entre lo que como para que haya más alcalinidad que acidez y también lo más importante cuidar mis pensamientos y mis palabras siempre ser positivo y proactivo no estarme quejando sino ver todo lo que yo puedo hacer cuando mi óptica cambia de mi depende salir adelante o quedarme enganchado en el dolor y el sufrimiento y saben que ahora si que hablando de alcalinidad y acidez es que de un tema mira se me ocurre otro también es bien importante y van a decir híjole Marí o sea de verdad que parece increíble pero cuando ustedes se vayan a dormir desconecten todos los aparatos electrónicos que tengan a su alrededor las computadoras si tienen un reloj despertador este despiértese con el iphone en modo de avión o con su smartphone o con su teléfono ¿por qué? porque también toda la carga electromagnética que estamos viviendo de ondas de teléfono de celular del wifi de los este de la televisión nos están cayendo a nosotros y nos están acidificando el cuerpo y luego no sabemos por qué nos estamos sintiendo tan mal cuando nos despertamos por la mañana en lo que aprendemos a no ser tan codependientes de la tecnología porque es bien cierto ya no usamos relojes de los antihuitos que son mecánicos todos los electrónicos no eran tan nocivos como los de ahora toda esa herramienta electrónica si nos crea un bienestar pero trae un efecto colateral que son vibraciones que dañan nuestro cuerpo y muchas veces por eso también tenemos insomnio incluso cambios de ánimo que nos hace caer en la bipolaridad ¿sí? procuremos tener cosas ahora sí que rudimentares antihuitas un reloj de los antihuitos que hay que darle cuerda o que hay que estar moviendo la mano nos despierta de esta forma sin tener efectos colaterales no tener en la recámara televisores electrónicos o equipos electrónicos y si realmente no puedo hacer eso tenemos trucos para ello tenemos un juguetito que se llama yantra que nos puede platicar Mari para qué sirve y que con eso neutralizamos ese tipo de ondas en lo que aprendo a no depender de la tecnología el yantra es un objeto que dentro de lo que tenemos de palabras mágicas objetos programados con bioenergía te ayuda precisamente a neutralizar esas ondas para que para que tu casa y tu entorno esté libre de esa contaminación está hecho de cobre y tiene una forma en especial y les quiero decir a todos los que estén interesados en conocer todo lo que tenemos de palabras mágicas que son pulseras de cuarzos objetos de poder que son yantra símbolos energéticos esencias tenemos la parte para niños también para que nuestros niños estén protegidos y estén con la pila alta o más armónicos aunque los niños digo la verdad es que no necesitan no tienen mucha energía los quiero invitar a que nos den un like en la página de facebook de palabras mágicas y si nos quieren hablar para pedirnos más información al teléfono 55681759 solamente los van a atender de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde también en la página de facebook de hoy cambia tu vida nos pueden poner este si quieren información y también nos pueden hacer pedidos y también les voy a dar el correo electrónico de palabras mágicas 2014 arroba gmail punto com los quiero invitar a que también vean mi programa de televisión hoy cambia tu vida una guía para tu superación personal los domingos a las 10 de la mañana en telefórmula 121 de cable 121 de sky vamos a estados unidos y a toda latinoamérica gracias que era algo pedalta un gusto que estés con nosotros gracias por invitarme y todos aquellos que tengan interés en recibir una terapia de bioenergía que implica trabajo emocional y armonización energética pueden contactarme al siguiente teléfono 044 55 39 59 56 55 o en facebook como Abraxas Kundalini me dan click y ahí me van a poder encontrar muchas gracias por estar con nosotros sean felices las no 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 ¡Gracias!